¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shaila, mejor conocida como Sherblocks. Bueno, el día de hoy ustedes se preguntarán qué hacen estos dos loquitos en medio de una carretera. Bueno, de la calle. Y hoy traigo a un invitado súper mega especial porque yo sé que ustedes lo conocen. Aquí andamos con... Jonathan Roblex, tu Robloxiano favorito. Y bueno, como pudieron apreciar el título y la miniatura, claro, yo sé que ustedes son loquitos. Pues estaremos 24 horas juntos. ¿Qué? Entonces pues ya hay que continuar porque ya tenemos que iniciar con este 24 horas. Entonces vamos a continuar como haciendo una rutina así de que diaria, lo que ustedes digan que es diario, pues lo vamos a hacer. Bueno, ya vamos a ir a desayunar porque pues andamos aquí en la calle como unos loquitos. Entonces vamos a ir a desayunar ya que no hemos ido a desayunar. Bueno, ya nos estamos dirigiendo a la casa para ir a desayunar. Y va a tomar un atajo ligero porque ya llegamos. Y de que no hemos desayunado en un buen rato, entonces dijimos, vamos a ir a desayunar. Y miren, él puso el coche naranja. ¡Me amo! Algo saturado, pero la intención es lo que cuenta, amigo. Bueno, le vamos a presentar nuestra humilde casa house, open house. Llegamos sanos y salvos. Sí, claro, llegamos sanos y salvos después de esa abadriza que nos dio. Y bueno, ¿quién hace el desayuno? Yo no. ¿A quién le toca cocinar? Yo no quiero hacer nada. Ahí los dos bien sentaditos, ¿no? Y o o cocino rico o a o. Pues miren, como una buena persona, le vamos a ayudar, vamos a ayudarnos. Ojo, ¿cómo que cocino rico? Ahora vamos con el Jonathan Sheff. Ay, no tengo permisos. Qué feo caso, amigo. A ver, vamos a darle permisos porque dijo que no tiene y yo como que, ¿qué? ¿Y si lo eliminamos? ¿Lo eliminamos? ¿Qué dicen? Sí o no, que esta casa está como que muy guau. A mí me encanta mucho esta casa, sinceramente. No puedo guau. Ay, no puede ser, como que no puede. Ah, es que no le había dado permisos. Lo había de que no baneado, perdóname, perdón. Voy a sacar mi chef interior. Dice que va a sacar su chef interior. A ver si voy de verdad muy gourmet su comida. Oigan, yo ando aquí con la cola en la barra. Espérate. Ah, van a ser tacos. O ya los hizo. Parece que me estoy arrastrando como cuando tiene un pelo un perro. Dale, ya a comer, a desayunar. Un buen desayuno nutritivo para la mañana. Ignoren que son las cuatro. Ay, nos vemos súper estético comiendo, ¿sí o no? O sea, ¿yo de qué? Así de qué. Ah, sí, claro. Claro, claro. Entendible. Seguramente nos está platicando su receta, pero yo no sé receta de chef. La dada. Coca-Cola es lo que... Bueno, como no hay una bebida naranja, tocó soportar y una de matcha. ¿Pero es Coca-Life o es Coca Dietética o es sin cero? ¿O es cero? Son dudas existenciales que tendremos por el momento. Son de pastor te gusta. Ah, son de pastor. De hecho, me encanta el pastor. Creo que es mi carne favorita. El latino, latino a la carne porque nada más me gusta de res y de pastor. Simplemente. No, no, yo ya terminé. Yo ya terminé de desayunar. I don't know, tú. Qué rico. La verdad sí estuvo bueno, sinceramente. Sí se lo rifó el muñequito de blanco. Hay que admitirlo que estuvo bien. Se vio algo gourmet, quizás no, pero se vio chido. Se ve estético. Yo no me lavo las manos. ¿Cómo que nunca se lava las manos y su ropa impecable de blanco, oiga? Estoy tratando de mirar qué está haciendo, pero como que le cuesta lavarse las manos. ¿Vieron? Como de que dice... Ni sé lavármelas. Y bueno, ¿qué podemos hacer ahora después de desayunar? ¿Hacer el supermercado, será? Hay que hacer supermercado para que luego haga otra comida más. Ay, mira, sí. Sí se nos dio la tarde, pero hay que hacer el super para que la próxima, al ratito, hagan más comida. Porque verdaderamente se vio muy chido. Espérate, ¿dónde está la salida? Dale, dale, salga, salga, señor de blanco. Walmart. Sí, Walmart. Uy, sí. Vamos a Walmart. Próxima parada, Walmart. Esperemos que hoy no nos vaya a tirar de un puente, porque no se grabó, pero nos tiró de un puente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ah, perfecto, enfrente del Walmart. A ver, vamos a llevar cosas indispensables. Como unos doritos. Ay, se trepó. Y ni modo, vamos, vamos, lo vamos a tirar. Y nada más de adrede. Perdóname. Me la regresó, me la regresó. Perdóname, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. También unas manzanas verdes, porque sí, si hubiera naranjas, yo naranja. Platano. Aquí no. Bueno, pues ya vamos a ir a pagar, que no se agarró nada. Ah, que te volví a agarrar. Pues lo vamos a cobrar también. Vamos a que lo paguemos. Ahí está, ya lo cobramos. Ni modo, me llevo un chef para la casa. Ya sé, ya sé. No, 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 bájate. Le dije de que, hey, te pintarías el pelo. Y él me dijo de que, qué calor. Y ven, 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 ven. Seguramente ya se lo estará pensando. Seguramente va a decir, esta niñita naranja, pues, qué color más va a pensar. Pues, naranja. Sí lo hizo, sí lo hizo. Hasta así con los chinitos pareciera. A ver, ¿qué tal tu look, hijo? El más charosito, seguro. Muy bien, muy bien. Sí lo cumplió. Él no me dijo de nada de pintármelo. Entonces, yo ya... Yo así me quedo. Parezco gringo. Parece gringo. ¿Y cómo lucen los gringos, según es? Bueno, verdaderamente te quedó bien ese naranja. Las uñas. Las uñas. Oh, que se pongan las uñas de Jenny Rivera. A ver, ponte, ponte, ponte. Hazte uñas. Ah, que me haga uñas. Y, pues, ¿quién me las va a poner? Pues él, a ver si muy sabe. Hasta en eso es experto. Y me imagino en qué... A ver, me pregunto de qué color las quiero. Y como, ¿qué sería bueno? No sé. Yo diría que naranjas. Pues, naranjas. Pues, hay que hacer match. Hay que ser diversos. Pues, blancas. La verdad, se ven bonitas de color blanco, verdaderamente. ¿Qué os está pasando aquí, chiquillos? ¿Qué os está pasando aquí? Como que le está limando, ¿vieron? O sea, súper... Es como, a ver, si le gusta, si le gusta. Y, pues, bueno. ¿Están listos para ya ver el resultado? Vean si me pongo así, así me veo. La char, la de que más quedó. Súper cute. No, no, no. Yo devoré. La que devoré. Y, pues, le pregunté de qué. Ey, ¿qué más podemos hacer? Ya que andamos bien tuneados, pues, de party, ¿no? Miren, ya se está haciendo de noche. Y casi, casi así iniciamos. Pues, una cenadita y ya, ¿no? O sea, ya. Tuneados cute. Tuneados cute, aesthetic y turbios. Es que no se me olvida su frase. Fuimos al super y regresamos tuneados. Y de qué, bueno. Ya nos estamos dirigiendo a la casa ahora sí de nuevo. Porque después de que... No sé, desde la mañana andamos en la calle, o sea. Qué bonita noche. No veo estrellas. Ah, sí. Las de Brookhaven siempre son muy bonitas, sinceramente. Y luego las estrellas, que luego no se ve. Porque mira, ven, ven, ven. No hay ninguna estrella. No vemos ninguna estrella. Como parece un tiro, ¿no? Ya salieron. ¿Cómo que ya salieron? Sí, ya salieron. Ya salieron las estrellas. Yo pensé que nunca salían las estrellas, ¿eh? Qué aesthetic, ¿no creen? Ya pasaron las 24 horas. Vamos a ir a despertarlo. ¡Ey! ¿Y si me meto con él? Ya pasaron las 24 horas. ¡Wake up! Ya pasaron las 24 horas. ¡Qué bendición! Y de que ya se va, ¿no? Bueno, sí se logró. Estuvo buenísimo, ¿no? Estuvo turbio oao. Palabras, amigos. Quería saber qué más cosas era bueno. Capaz era bueno para sacudir. Yo qué sé. Y bueno, suarecitos. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, denle un like. Suscríbanse. Y si les gustaría ver otros más videos así similares. Con el fan de la Coca-Cola. Y buenísimo en todo. Y como pudieron ver, terminamos tu diadís... ¿Qué? Terminamos tuñadísimos de todo. Verdaderamente, sí me agradó mucho hacer este video. Me divertí. No les negaré. Y pues ya, sin nada más que decir, comenta si te gustó. Y los veo en el próximo video. ¡Bye!